¡Suscríbete! Dices tú que si mi gente no soy nada, tiene la razón, me debo a todos ellos y es por eso que me subo a partir el alma Y hoy quedó demostrado con ese gran compañero como los Águila Roja, el día de hoy salimos con el triunfo, le duela a quien le duela